Música Ande cabrón Una gente del médico, Chayun Aleba compadre Música Y yo le dije a mi otra vez que no puedo vivir Que yo fuera mi mujer y yo fuera su marido Yo le dije a mi otra vez que no puedo vivir Que yo fuera mi mujer y yo fuera su marido Música